Por ahora estoy cumpliendo lo que me he dispuesto a hacer este año, que es subir al menos un vídeo por semana. Y por ahora lo estoy cumpliendo. Creo que este vídeo se merece un buen like. Hola chicos, espero que estén muy bien. Me llamo Darío y soy músico, productor y fotógrafo. Y en este canal encontrarás vídeos de música, teoría musical, clases de guitarra, clases de producción musical y de vez en cuando algunos vlogs. Así que si alguno de estos temas te interesa, por favor suscríbete y no te olvides de activar las notificaciones para que seas el primero en ver mis vídeos. Y por cierto, muchos saludos a todas estas personas que siempre comentan en todos mis vídeos. Muchas gracias, se aprecia mucho el cariño. En el vídeo de hoy te quiero regalar uno de mis presets para la HX Stomp de Line 6. Y es uno de mis presets favoritos porque siempre lo uso cuando toco canciones Worship. O como algunos dicen, Worship. Primero escuchemos cómo suena la guitarra sin un efecto, solo con el amplificador y un poco de compresión. Y si le añadimos la reverb, suena así. Y si le añadimos la guitarra sin un efecto, solo con el amplificador y un poco de compresión. Y si le añadimos la canción, solo con el amplificador y un poco de compresión. Si te está gustando este vídeo, no te olvides suscribirte y activar las notificaciones para ser el primero en ver mis vídeos. Y ahora le vamos a añadir el delay. ¡Gracias! Un sonido celestial. Este preset es uno de mis favoritos porque la reverb es muy ancha y el delay es muy largo. que hace que los acordes y las melodías que tocas suenen bastante abiertas, bastante celestiales. ¡Gracias! ¡Gracias! Y también tiene un overdrive que ahora mismo lo voy a encender. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno chicos, si quieren descargar este preset, simplemente tienen que ir al link que está en la descripción de este vídeo. Una vez que hayan descargado el preset, simplemente tienen que conectar su HXStone a su ordenador. Una vez que hayamos descargado el preset, vamos a abrir la aplicación de HXEdit para importar el preset. Una vez que estamos dentro de la aplicación, vamos a seleccionar un canal donde no haya nada. Y de ahí para pasar el preset que hemos descargado a su HXStone, simplemente tienen que darle clic a Presets, Importar o Import. Y ahora seleccionan el preset que se han descargado. En este caso yo lo tengo aquí, que se llama Directly, HLX. Y le dan a Abrir. Y te está preguntando si quieres borrar ese preset y crear el nuevo. Y en este caso le voy a dar que sí porque quiero que tenga mi preset, ¿no? Pues entonces le damos sí. Y está importando preset y aquí en el 14B ya tengo el preset creado. Y ya pueden disfrutar de mi preset. Y esto fue todo por esta semana. Si te gustó, por favor dale like al vídeo, compártelo con tus amigos y no te olvides de suscribirte si aún no lo has hecho. Y también activa las notificaciones para que seas el primero en ver todos mis vídeos. También puedes seguirme en Instagram y en Spotify como Darío Díaz porque ahí subo fotos, vídeos y cosas detrás de cámara que no podrás ver en este canal. Y si me quieres conocer un poco más y ver las cosas que hago, te invito a ver alguno de mis vlogs. Estoy seguro que en esta semana voy a subir otro vlog. Así que chicos, estén pendientes. Y sin nada más que decir, me despido. Me llamo Darío. Gracias por ver este vídeo y nos vemos dentro de unos días con un nuevo vlog. Chao. Tu amor y tu bondad, mi vida sostendrán, mis manos alzaré, a ti me rendí.